... Yo llegué aquí a Vigo en agosto del 58 y a partir de entonces pues sigo en Galicia porque hace 18 años que me marché a Coruña y ¿por qué me marché? Pues porque la provincial me dijo aquí sois present y tú trabajando con gitanos y allí no hay nadie, así que vete y a ver qué puedes hacer allí en Coruña O sea que continúe la labor, claro, de distinta manera Sí, un padre de familia, que la niña la tenía yo El año anterior había tenido a la mayor Ese año tenía yo a Luisi Fue y le dijo a la directora de la escuela que si nos habíamos preocupado alguna vez de esos niños gitanos que teníamos alrededor y que nadie se ocupaba de ellos Y ella dijo, pues no, también era verdad que salíamos menos Hoy día, bueno, yo no paro en casa Pero salimos todas Pero entonces no se salía Un día de paseo con las niñas y poco más Y tenías que ir al médico Y no conocíamos el mundo de fuera Pero este padre de familia pues abrió Nos abrió los ojos y nos hizo fijar en ellos Araceli se lo comentó a la superiora Y era también una mujer de mucho futuro Era Piedad Y dijo, ¿y por qué a la salida de las niñas? No nos hacemos con ellos Lo vio muy bien ¿Y quién se encarga? Porque yo no puedo El Piedad dijo, tampoco Y pensaron en mí Y Carmen, Carmen lo podía hacer Y claro, a mí me lo dijeron Y dije, bien Pues yo los recibo a mi clase Pero cuando vi tantos Metí a María Gómez Que yo tenía segundo grado Ella tenía tercer grado DGB Y entre las dos clases Metíamos a los niños Y La hija de Jesús La de la comunidad La religiosa Que estuviese un rato libre Allí iba Se ponía en cualquier mesa Y atender a los niños Y así empezó Por eso digo Que es de la congregación Porque fuimos todas a una Los sábados y domingo Nos íbamos a ver Qué gitanos había por Vigo Cuando empecé con las clases Vinieron un grupo de mamás A protestar Porque los gitanos Utilizaban el material Y la clase De sus hijas Yo se lo dije a la superiora Y me dijo Les dice que son libres Que pueden llevar a sus hijas Donde sea Quieran Pero los gitanos Van a continuar aquí Vinieron otro día Y les dije Lo que me habían dicho Que eran hijos de Dios Como nosotros Que habían tenido Menos suerte Que nosotros Que sus hijas Podían elegir colegios Pero que estos No tenían nada Y que aquí Se habían abierto Las puertas Y no se le iban a cerrar Se marcharon Y no volvieron a quejarse Y en el año 77 La provincial Que era Esperanza Goyines Me dijo Carmen Has pedido mucho tiempo Trabajar con gitanos Este año No lo has pedido Digo Ya lo sabéis De todos los años O sea Que cuando queráis Dicéis Que hemos decidido Que este año Te vamos a liberar De las clases Y te vas a dedicar A los gitanos Y esto fue en el año 77 Pero tenemos otra cosa Que te toca ir a Roma El curso de renovación Entonces ¿Qué haces? Vas al curso Te quedas con los gitanos Empiezas ya Y digo las dos cosas Voy al curso Y cuando venga Empiezo con los gitanos Porque antes Tenemos que buscar local Porque aquí no había Posibilidad No me daban nada Porque no había Y nada Ese verano Me dediqué a buscar local Me fui a hablar Con el obispo Y yo todos los pasos Que daba Antes lo hablaba Con la superiora Era mi paso Y el obispo Lo aceptó muy bien Que las jesuitinas Empezáramos con los gitanos Y digo Es que necesito locales Y como hay muchas parroquias Pues alguno tendrá Yo no tengo Pero puede buscar Hable con las parroquias Y diga que yo le mando Y empecé a hablar Con las parroquias Y la colegiata Que era búa El párroco La verdad Como nos acogió de bien No busques más Aquí tenemos Una casa En Méndez Méndez Núñez 3 Tenemos una casa Que es de la parroquia Y podéis utilizarla Está en muy malas condiciones Pero Nada Me dio la llave Fuimos a verla Digo bueno Pues cuando venga de Roma La limpiaremos Y la condicionaremos Pero ya teníamos un local Nosotros empezamos en marzo Los dos Íbamos a las 9 de la mañana Y estábamos hasta las 11 No aparecía ningún gitano Por la tarde Me iba A las familias gitanas Pero no me dijiste Que me ibas a mandar ¡Ay! Es verdad Mañana se los mandamos Nada Tres meses Haciendo la misma operación Íbamos a las 9 Y salíamos a las 11 Me iba a visitar familias A la herrería Que había muchos Aquí en la hispanidad Me iba por todos los sitios Mañana se los mandamos Tres meses Y a los tres meses Llegaron dos niños Un niño y una niña Tenían 13 y 15 años Y los dos Claro Los dos Les cogíamos a las 9 O cuando llegaban Claro Cada uno con uno Y antes de dos meses Sabían leer Eran mayores Tenían mucho interés Y entonces Nos fuimos Al hospital Que era Era su lugar Nos fuimos al hospital Y hablamos con los médicos Para que les Cualquier tratamiento Cualquier cosa Que se lo diesen a máquina Para que estos niños Para que estos niños Pudiesen leerlo Entonces Como eran los dos Que sabían leer Cuando había un enfermo Y venían del médico Iban corriendo donde era Y los leían Ah pues mi hijo Tiene que aprender a leer Mi hijo tiene que aprender a leer Y nos hubieron niños Los gitanos aquí Estaban muy abandonados No estaban pasados Al registro No estaban empadronados Y entonces Tuvimos que empezar Por empadronarlos Pasarlos al registro Y hacernos con Con el carnet de identidad Que no tenían Tenían unos cuantos Hombres Pero nadie más ¿Cómo hacernos Carnet de identidad A las mujeres Y a los hombres? Si no tienen carnet No pueden pasar Miren que tengo No pueden pasar Y Pero miren Déjenme ir Pero yo voy a sacar el carnet Y le cejaban En la primera temporada Le cejaban Pero a partir de aquí No No pasa nadie Y entonces Vinieron a la escuela Tengo que sacar el carnet Bueno Pero si no estás registrada Tienes que registrarte antes Y fue cuando se empezó La labor Del registro civil De las mujeres Los hombres Y los hijos Libros de familia Eran cinco Los que tenían En todo Vigo ¿Cómo hacernos Con libros de familia? Para que estuviesen Todos los hijos Apuntados Y normalizados Como se En Nochebuena Ezecáritas Porque yo empecé A trabajar Ezecáritas Se les daba La La bolsa De navidad Y a los cinco libros A las familias Que tenían Libro de familia Les dimos Un kilo de café Y a los otros No Vinieron a protestar A la escuela Una Me escupió Porque era La hija del rey Y a ella No le había dado café Para mí Eran todos iguales Y le dije ¿Tienes libro de familia? No Pues sácalo Que el año que viene Te tocará el café Pero eran dóciles Porque habían sentido La necesidad Del carnet de identidad Del libro de familia Del por tener a sus hijos A todos juntos Que se les fuimos metiendo Mirad No estar empatronado Tu hijo No 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 En familia Que sepan Que son hijos tuyos Y el día de mañana Entraron Entraron Pero bueno Hubo que Hubo que hacerlo Pero Ahí tuve muchos padrinos Mucha gente Que me ayudaba La verdad Y en el registro Se portaron muy bien Muy bien Con nosotras Bueno Pues así fue pasando Nuestra vida Cada día Les queríamos más Yo sobre todo Yo la verdad A mí los gitanos Me han enseñado mucho Me admitían a uno Me fui a los inspectores Que eran tres inspectores Me fui donde Estaba en la calle Venezuela Me parece que estaban Los inspectores Pedí cita Y me presenté allí Y digo Tengo un problema Yo estoy trabajando Con gitanos He tenido una escuela Puente Le dije de qué consistía Pero los niños Están preparados Para ir al colegio Se terminó este convenio Y ustedes Me los tienen que admitir En los colegios Hablé con los directores Me admiten uno En cada colegio Tiene que ser una familia Claro Es que tantos No, no, no Tiene que ser una familia Además Si no Me voy a Pontevedra Claro Cuando les hablé De Pontevedra Ya Ellos dependían De Pontevedra Bueno Pues vamos a hablar Con los directores Empezaron a hablar Con los directores Y ¿Cuántos hermanos son? Claro Como tenían ya Libros de familia Les llevaba el libro De familia Tantos Con penas y eso Me los metieron Me los fueron metiendo Pero teníamos Ya fueron Claro Yo iba Cada familia Donde vivía Ahí había familias Que les tocaba Más lejos Al principio Consentí Pero luego Fui trayéndolas Agrupándoles Según donde vivían Y fueron Fueron Cediendo ¿Por qué? Porque sabían Que teníamos El seguimiento escolar Yo iba a las escuelas Me dejaban Entrar en la clase Veía donde estaban Los niños Los niños Estaban dotados De material Porque se los preparábamos Nosotros Les pagábamos ¿Dónde sacamos el dinero? De pedir En la parroquia De pedir por ahí Pero bueno Los niños tenían libros En los mismos centros Les pedíamos Para un niño O para dos Los otros Los llevábamos Nosotros Y como vieron Que había tanto seguimiento Fueron cediendo Y nos fueron admitiendo Quiero decir Que fue una labor Muy lenta Pero muy buena Yo siempre Respaldada Por Caritas Y el asistente social De Caritas Y muy id Que era entonces Quiero decir Que estuve muy atendida Por todos Iba yo Porque los demás Estaban en clase No podían ir Pero por la tarde Los voluntarios Hacían una labor Muy buena Teníamos aquí En las Camelias El hospital militar El hospital de pobre Y entonces Nos dieron una cartilla Para que asistiéramos ahí Y la de la farmacia Tampoco les cobraban En el ayuntamiento Iban con la receta Se quedaban Y les pagaban En la farmacia Donde fueran Esa labor Fue muy buena Porque eso Nos ganamos A muchos gitanos Arreglándole eso Y las pensiones A todas las mayores Se les arregló La pensión De Rizca O la de mayores No me acuerdo Como se llamaba Pero se les arregló Esa pensión Y claro A base De estas cositas De estos pasos Cortos Pero para ellos Muy Muy buenos Pues fuimos Ganándonos A los gitanos De Vigo Y ya les pidiéramos Lo que les pidiéramos Hemos hecho Muchos cursillos De cursillos De conducir Preparamos A 125 Gitanos O sea Que eran 15 Cada Cada cursillo Fíjate Los cursillos Que dimos Muchísimos Cursillos De carnet De conducir Y luego Otros Muchos Cursos Hemos tenido Cursos De costura Taller De De manualización Cursillos De adultos Que teníamos En Bousas Hemos tenido Muchos cursos Y en esos cursos No solamente Iban Sino que les pagaban Para que fueran Todo esto Les pagaban Les subvencionaba O sea Que no solamente Pagaban el cursillo Sino Porque eran Del INEM Me parece Los cursillos Y esos cursillos Estaban pagados El alumno Recibía mucho dinero Y el carnet De conducir Los primeros También les pagaban Por ir A los otros No Pero las prácticas No tuvieron que pagar Nada 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 Y sacaron Todas las prácticas Y ahí empezaron Las mujeres A apuntarse Los hombres No querían Y yo decía Este cursillo Siete hombres Y ocho mujeres Más mujeres Que hombres Sí Siete hombres Me lo inventaba yo Pero yo quería Que las mujeres Empezaran A ser ellas Y entonces Empezamos ahí Y la verdad Que nos dio Un resultado bárbaro Porque ahí Íbamos trayendo Y claro Dice ¿Quién puede Con los gitanos? Pero como por otro lado Veían que se les facilitaba Muchas cosas Yo la verdad No he tenido queja De gitanos Yo cuando he ido A los gitanos Le he pedido Lo que sea Y me han dado Pero Quiero decir Que siempre Hemos sido muy queridas Y los voluntarios También Y en cuestión De voluntarios Hemos llegado A tener Cien voluntarios Aquí Pero hemos tenido Cursos de voluntariado Han venido De Madrid A darlos Y la verdad Que han sido Muy queridos Y muy Muy atendidos Porque la labor Del voluntariado Todo esto Que se ha hecho Ha sido Por ellos Si no Imposible Pero como teníamos Tan buena relación Con el ayuntamiento Cuando fui A Coruña Pues les dije Que iba a Coruña Ah no te preocupes Hablamos con el ayuntamiento Y te presentas Me dieron cartas De presentación Y yo me fui allí A decir Cómo estaba La situación De aquella Me recibieron Muy bien Muy bien Y lo primero Que me dieron Fue el local Muy cerca De mi casa Había Allí En vez de uvas Llaman Centro cívico Pero es lo mismo El oficio es lo mismo Lo único Que en los centros cívicos Pues tienen biblioteca Y tienen apoyo Pero En nuestro centro cívico No había nada Había empezado Se había inaugurado El año anterior Entonces yo les pedí Un aula Para empezar Con el apoyo Y me dijeron Uy Esto te va a costar mucho Bueno Pues veremos A ver Cómo se hacen Buscaré Voluntarias Me fui a las parroquias A buscar voluntarias Y a los jesuitas Estuvimos Tres o cuatro años Empecé con apoyo Y luego Alfabetización Ya iban aumentándolos Porque Yo había empezado Con alfabetización Desde el primer día Pero iba A las familias Fui a una familia Que eran cojas Y allí nos juntamos Hasta diez Porque venía La hermana La sobrina Y las mañanas Nos dedicábamos allí Al voluntariado A alfabetización Pero Ya iban aumentando Y nos pareció Que era mejor En el centro cívico Y en el centro cívico Nos dieron otra habitación Para alfabetización Y nos prestaron Toda facilidad Todo lo que necesitáramos allí Las fotocopias Nos hizo la cantarillado Nos llevó la luz Porque es un monte Y el agua ya la tenían Pero la llevaron a casa O sea que hoy día Tienen agua en casa Tienen luz Tienen habitaciones Vamos Está todo repartido Con más o menos primor Pero tienen casitas Y tienen hasta flores en la puerta Algunos El respeto A los mayores Y la solidaridad Unos con otros Esos dos son los mayores Por eso te decía Lo de la cesta Aquí no hay mío Ni tuyo El que lo necesita Y si hay uno enfermo Allí acudían todos Hoy día no Que han cogido Lo malo nuestro Ellos viven al día Entonces el día Que tienen dinero Los de alrededor No pasan hambre Reparten Hoy día no es así Y llevar a una mayor Al asilo Eso no lo conocí Ahora lo conozco Ahora sí que las llevan ¿Y qué te voy a decir? Eso es Yo les digo Habéis perdido Lo bueno De los gitanos Y habéis cogido Lo malo De los no gitanos Porque cuando El gitano Era muy honrado Con su familia Con su mujer Hoy día se separan Y se van con una paya O se van con otra gitana Cosa que yo nunca lo he visto Y ahora sí Ahora lo veo Tenemos que partir De que tanto los voluntarios Como los que trabajamos Tenemos que derrochar cariño A mí Todos los viernes Que subo ahora los viernes Ya no subo los sábados Algún sábado Pero no Sube una voluntaria conmigo Y claro Damos Unos cuantos avisos Hay que ir hasta el sitio Hay que hacer esto Y esto y esto Llegamos a la semana siguiente Y no han hecho nada Claro yo me enfrento Con ellos Yo soy muy enérgica Y me decían En el secretariado ¿Y eres capaz De hablarles así? Y digo Sí, sí, sí Yo Les he hablado Pero muy serio Entonces yo sí Que inculco mucho A los payos A los voluntarios Que vamos a darles cariño Y a estar junto a ellos Y ellos eso lo aprecian Y lo saben Y si está un día lloviendo Pero tienes que subir Pues subes Pero ¿Cómo ha subido este día? Porque es mi día de subir Y eso ellos lo aprecian No lo comunican No lo exteriorizan Pero Pero sí Muchísimo Lo primero No sé Una negación Porque a mí no me ha importado Besar a un niño con moco Yo siempre he visto En el gitano al Señor A Jesús Y luego Cuando haces oración Pues ve lo que él hace Y dices Pues esto que estoy haciendo No es nada No es nada Con lo que él hizo Entonces Eso a mí me espolea Y Y si un día me da un desprecio No lo tengo en cuenta No lo tengo en cuenta Sigo adelante Y como si no hubiese pasado nada Y para mí La vocación Como hija de Jesús Pues siempre me ha llamado La enseñanza ¿Verdad? Pero dentro de la enseñanza Ya Trabajando Con los gitanos Ya me da igual Hacer lo que sea Si es necesario Ponerme a limpiar la casa Con ellos Pues se lo he hecho Para que aprendan Y si era necesario Curarle Pues les he curado Y si es necesario Lo que fuesen Quiero decir Que me han enseñado mucho Ha sido el contacto con ella Y mi congregación Me ha dado mucho Porque me ha dado Todas las facilidades Que yo he podido tener Pues mira Yo creo Que trabajando Con cualquiera Que se trabaje Hay que rehusar Mucho cariño Y mucha paciencia Y si un día Pues se ha portado mal Procura tú Recibirle Con una sonrisa Grande Y como si no hubiese pasado nada Y tratártelo de ganar Porque hay que ganarse A la gente Unas veces Unas veces Escuchándoles Y otras veces Reprendiéndoles Pero antes Mostrándole cariño Que atendiéramos A los más necesitados Porque ella lo hizo Es lo que nos iba a decir Y que estuviéramos Muy pendiente Del otro Porque el muy necesitado No es el que no tiene Para comer También hay otras necesidades Que hay que atenderlos Y hay que escuchar Y hay que atenderlos Y hay que atenderlos